Y que onda banda, hoy voy a estar platinando Bech Boogie Racing Y a que me refiero con platinar, pues completar todos los logros Ya estamos aquí con 45 de 48 logros Vamos de lleno con la primera carrera que vendría a ser Sigue al líder, Paradise Beach No creo que sea tan difícil esto, o sea, es seguir al carro de enfrente Vamos a seguir a línea, tranquilamente, en línea recta Uy, casi me se me va uno Uy, para, 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 ¿qué? ¿qué, cómo? Ok, ok, ahí me... ¿cómo? ¿cómo se fue para abajo? Ok, eso se me está complicando un poco Pará, pará, no derrapes tanto Ok, 10 ¿Por qué derrapa tanto? Ok, por aquí, vamos No, trolleé, se me fue una Una muy fácil se me fue 15 Tengo que agarrar... no, ya, listo Ya no, dos estrellas Dos, se me fueron dos Estuve tan cerca De bueno Bueno, bueno, no importa De vuelta Se me fue uno No, 18 otra vez Me estás jodiendo De nuevo Esta es, esta es No voy a saltar porque después me confundo más de lo que debería Tengo esta Esta de aquí la voy a ignorar Porque si no Me enredo todo Me da un colapso cerebral A ver Por abajo Claro, este de abajo siempre me la salto Porque ahora ya no Vale, este... Tiene buena pinta esta carrera, eh Tiene buena pinta esta carrera Uy, se me fue uno ahí Se me fue otro Diablo, ok Ok, ok Me gusta, me gusta esta carrera GG, GG GG No Uno más, uno más Que no se vaya Que no se vaya Let's go Lo tenemos Eso es Superhero Muy bien Ahora vamos con Show der Ball Que vendría a ser una prueba de tiempo Esto va a ser Rapidito Literalmente Entro Y ganamos Y nos vamos Entro Ganamos Y nos vamos Si pierdo esto Soy un Soy un mero bot A mí no para Que haya alguien más enfrente What the fuck Ah, ese es el fantasma mío Claro Es que yo hice una carrera Ah Mira, un fantasma del pasado Literalmente ¿De qué año es esto? ¿De dos mil Dieciocho? ¿Puede ser? Chao, dos mil dieciocho ¿Qué bot? Mira, qué bot Chao, bot Yo era muy Muy malo Jugando Ya me di cuenta Procede Adelantarme ¿Te imaginas? ¿Me adelanta? Oye, oye Oye, no Ey ¿Le gané? Sí, le gané Le gané ¿Pero gané todo? ¡Toma ya! Casi me gana Mi yo del pasado Esto es brutal Profesional Y estamos A una copa De completar Todos los logros Esto es increíble Esto es increíble Estoy por platinar El Beech Boogie Racing Tenemos todos Ya al máximo Bueno Estamos a una copa De platinar Beech Boogie Racing Pero quiero dejar En oro Estos autos Y para eso Necesito ganar El campeonato De dicho auto Y me faltan dos Así que vamos A competir En estos campeonatos Y terminar con esto De una vez por todas Amigos Estoy tan cansado De ganar Mira Les voy a dar ventaja En esta carrera Acedren chicos Les daré ventaja Estoy ganando mucho ¿Oh? Ok chicos Ya les di mucha ventaja Mejor corran Que los voy a matar A todos Vamos 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 Dame algo bueno Dame algo bueno Sí, me sirve Sí, me sirve Se nota que me sirve Acelera, acelera, acelera Vale Aquí van No van tan lejos La verdad Una vuelta Y los alcances No me des hielo Dame esto Por favor Más Perfecto Aquí siempre dejan trampas Y sí Dejaron una Pero no será suficiente Para detenerme ¿Ah? No se me deshielo No se me deshielo No No se me deshielo 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 Lo estoy alcanzando Lo estoy alcanzando Toma tu murcielaguito vamos a la vez bro chao bro ok como un mundo más nitro no sirve cuarto lugar no me dejes trampa por favor segundo lugar primer lugar mira me tiraría por las cosas que me levantan pero eso deja arriesgarme la verdad porque ya voy a la segura aquí y así es como se gana aún dándoles ventaja y si pisi y terminamos con max kelly con quien empezamos todo esto por allá del 2018 llegamos a la carrera final esta carrera es la que define literalmente el fin de facebook 99% de progreso falta un logro que sería ganar esta carrera siento hasta cierta nostalgia de llegar a este punto donde ya estoy a una carrera de finalizar todo estoy emocionando amigo si hola vení bueno vamos a jugar quiero conseguir esto la primera sin monito ni nada vámonos a ver tener el personaje de benin no me da ninguna ventaja porque este dispara no tiene bonos de velocidad así que no me da ninguna ventaja pero vamos a ver bien estoy disparando por disparar porque no me tienen ninguna ventaja al hacer esto tengo que clavar bien los los mitos para para conseguir la mayor velocidad posible casi choco ahí lo logre lo logre lo logre lo logre xd se acabo xd se acabo he platinado el base ¡Ruby Renzi! ¿Qué? ¿Cómo que el 99% por dos? Bueno, los logros los tengo todos, pero... ¿Cómo que el 99%? ¿Qué pasó? ¿Autos obtenidos? ¿Qué? ¿Huh? ¡What the hell?! ¡Esta mamada no existía cuando yo jugaba! ¡Que se jodan! ¡Tu mamá va a comprar eso! ¡Me voy de aquí! ¡Me voy! ¡Chao, chao, chao! ¡Me voy de aquí!